...por las manifestaciones de testigos presenciales, el camión que circulaba de sur a norte por la avenida Libertad Norte estaba parado, estaba estacionado sobre el costado este de dicha arteria. ¿Qué cambia un camisario? Es un camión con un semi, no tengo en este momento... ...el conductor emprende la marcha, llega hasta la altura de la calle Gorostiagui y gira hacia la izquierda, hace un giro para retornar Libertad Norte hacia el sur. Aparentemente no ha observado que circulaba un camión, un chasis, un camión chico, antiguo, no tengo en este momento la marca del camión cargado con ladrillos que circulaba por avenida Libertad Norte, de norte a sur. Aparentemente, según las manifestaciones de testigos presenciales, frena muy poco porque se cruza en forma imprevista el camión Iveco, no pudiendo impedir la colisión. Bueno, se ha trabajado con personal de bomberos, con otros efectivos policiales y dos ambulancias que han venido en nuestro camión local, los cuales han trasladado a los acompañantes del vehículo menor del camión más chico, con aparentemente lesiones, ambos acompañantes. Y el conductor de dicho vehículo ha perdido la vida a raíz del fuerte impacto que ha tenido, que hubo que sacarlo con personal de bomberos porque había quedado atrapado en el habitáculo. No tengo mayores datos.